Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a la oferta Certified de la semana. Yo soy Bruno Fernández y hoy os voy a presentar esta maravillosa oferta de GLC200 Formati, una unidad que con esta motorización desarrolla 197 caballos más 14 caballos de microhibridación, 14 caballos eléctricos, gracias a esta microhibridación de 48 voltios. Gracias a esto conseguimos etiqueta eco, por lo cual este GLC que tenemos aquí es una unidad excepcional para poder movernos por el centro de las ciudades o para hacer también viajes en carretera, gracias a sus dimensiones y su buena habitabilidad, ya que el GLC es un referente en su segmento con sus 4,65 metros. Esta unidad en concreto bien equipada con la línea AMG, como podemos apreciar aquí, una línea más deportiva, que se caracteriza pues por su frontal mucho más deportivo, con esa parrilla efecto diamante, ese parachoques delantero tan voluminoso, con entradas de aire. Aparte podemos ver también estas llantas tan deportivas también firmadas por la línea AMG de 19 pulgadas y 5 radios dobles. La color gris grafito, metalizado. La verdad es que con este coche no vamos a dejar a nadie indiferente, es una auténtica preciosidad y tiene una configuración muy muy bonita. En cuanto a equipamiento, contaría con un paquete Advantage y además como extra opcional tendríamos asientos calefactados. Vamos a echar un vistazo al interior de este GLC. Una vez en el puesto de conducción y dentro el habitáculo de este GLC 200 4MATIC, destaca mucho la tapicería que encontramos gracias a la línea AMG, tal y como comentábamos, una tapicería mucho más deportiva, mixta, con símil de cuero y microfibra dinámica, estilo alcántara. Además también encontramos un volante muy deportivo, con la sección inferior plana, multifunción y por supuesto un visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital, así como el sistema de infoentretenimiento en books con asistente por voz y con una de las telemáticas más avanzadas del mercado a día de hoy. Todo esto se controla mediante el touchpad que encontramos en la consola central. Además, como comentábamos previamente, también tendríamos asientos calefactados. La verdad es que el equipamiento es excepcional en este GLC, es una auténtica maravilla. Además, me gustaría hacer hincapié en lo polivalente que es este GLC, gracias al maletero que cuenta con una capacidad de 550 litros y la microhibridación que comentábamos. Es decir, por su tamaño, su habitabilidad y su disposición de microhibridación, es un vehículo tanto apto para el día a día en el centro urbano como para hacer largos viajes con la familia y poder disfrutar de este maravilloso coche. Cabe recordar también que al tratarse de una oferta Certified, contamos con dos años de garantía oficial de Mercedes que cubre en toda Europa. Además, esta unidad está matriculada en diciembre de 2019 y cuenta con tan solo 20.500 kilómetros. Esta unidad además puede ser vuestra por un interesante precio de 46.990 euros y mil euros menos si financiáis con nosotros. La verdad es que es una oportunidad que no se puede desperdiciar, es una auténtica maravilla de coche y a mí, por ejemplo, me tiene enamorado. Espero veros pronto y si queréis más información no dudéis en contactar con el número de teléfono que aparece debajo o mejor aún, visitadnos en nuestras instalaciones, en la avenida Adenia 151. Esperamos veros pronto. Hasta luego.